En el noticiero con Humberto Cázares, la información policiaca más importante de las últimas horas. En Fresnillo, un lesionado fue el saldo de un accidente en el que participaron los conductores de un carro y una motocicleta. El percance ocurrió sobre el paseo del Mineral, frente al restaurante El Caracol. Fue este martes por la noche que se registró el hecho vial que movilizó a las corporaciones. El conductor de un carro Nissan March Rojo impactó a un joven que manejaba una motocicleta oscura. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos se movilizaron y atendieron al herido. De todos los demás, se hicieron cargo los efectivos de la Dirección de Policía de Seguridad Vial. En Guadalupe, un automóvil de procedencia extranjera resultó con reporte de robo luego de ser reportado por los vecinos de la calle Purísima de la colonia del mismo nombre porque se les hacía sospechoso. Los colonos argumentaron que desde el sábado pasado, durante la madrugada, unos sujetos lo dejaron frente a una obra en construcción y desde entonces ahí yacía con una llanta ponchada. No fue sino hasta el martes que el coche, un Dodge Intrepid, con placas de procedencia extranjera, vidrios polarizados, fue reportado a las autoridades de vialidad. Cuando los agentes de la corporación llegaron y revisaron su situación legal, en la base de datos del sistema Plataforma México, confirmaron que tenía reporte de robo. En el interior podrían observarse algunas latas de cerveza, envolturas de botanas y algunas monedas. De esta manera, el automóvil quedó asegurado y se dio aviso a las instancias ministeriales. Al final, fue trasladado a un corralón. En Zacatecas, poco antes del mediodía del martes, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Bellavista. Fue en la calle Francisco Mujica, en donde aproximadamente a las 11.40 de la mañana, los estruendos de disparos de arma de fuego alertaron a los vecinos sobre una agresión armada. Después de los disparos, sonaron los neumáticos chillando en el pavimento. Sin embargo, el agresor o agresores no se supo nada. Instantes después, vecinos cercanos a la vía, en la calle mencionada, se percataron de que había un hombre sangrando, pero aún vivía. Rápidamente, dieron parte a las autoridades y hasta el lugar se movilizaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos. Sin embargo, al llegar y que iban a darle atención a la víctima, esta falleció. Al confirmarse su deceso, las autoridades acordonaron el área para permitir posteriormente a los peritos y elementos de la Policía de Investigación ingresar a la calle para trabajar. Hasta el momento se desconocen los generales de la víctima. En Zacatecas, debido aparentemente a una falla mecánica, un camión de transportes de Guadalupe se quemó la tarde del martes. Para suerte, nadie resultó herido. Los hechos ocurrieron minutos después de las 2 de la tarde en el retorno hacia Zacatecas, en la salida a Fresnillo. De acuerdo a las autoridades, en el camión viajaban 10 pasajeros y el chofer mismo que bajaron de la unidad antes de que el fuego se propagara. El chofer y algunos automovilistas intentaron sofocar el fuego, pero, por desgracia, el incendio se salió de control rápidamente y fue hasta que llegaron los bomberos que controlaron la situación por completo. Autoridades de la Policía de Seguridad Vial acudieron para dar vialidad y no fue necesario el apoyo de unidades médicas, ya que ninguna persona sufrió alguna lesión. Con información oficial, B15 Noticias. Humanidade Música Música